hola a todos amigos y amigas del canal en el vídeo de hoy os quiero hablar del papel crepe para hacer flores bueno pues yo tenía este tipo de papel que es el que venden en el aldi y en el entonces intenté hacer unas rosas con este papel y me fue imposible luego compré este en librería pero también es demasiado fino fijaos no es tan fino como este pero es súper fino de todas formas me sirve porque con este tipo de verde lo único que hago es la parte de abajo de las flores y entonces no necesito que sea un papel demasiado grueso este lo compré mi madre un bazar chino por aquí está feito porque lo cogí con las manos mojadas pero venía bien y fijaos qué diferencia solo en la arruga veis este super arrugadito y este es un poquito más arrugado que el otro pero tampoco es tanto como el naranja este grueso sirve para hacer flores pero sin duda el mejor que tengo es este este es de los chinos no sé si os lo he dicho ya lo compré mi madre en el chino y este lo compré en una floristería hay floristerías que no quieren vender papel crepe ellos te dicen que lo que venden son flores y no te lo venden pero la verdad es que la de mi barrio fueron súper amables y les dije que lo necesitaba para manualidades y me dijeron que para hacer flores de papel este no iba a funcionar y la verdad es que es cierto este puede servir para hacer flores por ejemplo esta vale está hecha con papel como este de del aldi concretamente y esta que es así como un tulipán iba a ser una rosa pero como no salía era imposible ya estaba desquiciada pues acabé haciendo como un tulipán las pachurré un poquito y la verdad es que me gusta como quedó para algunos tipos de flores sirve por ejemplo esta rosa así no puede quedar jamás con un papel como este ni como este este es papel italiano de 180 gramos y fijaos qué bonita queda el centro si está hecho con este tipo de papel porque tampoco necesito que sea extremadamente bueno además llevaba otra cosita en el centro pero se la tuve que quitar y le puse esto y como veis queda precioso veis si este esto de aquí está hecho con este papel que es un punto intermedio entre el del chino y el de el aldi bueno pues aquí tengo un cuadradito de cada papel bueno pues esto hay que estirarlo veis que tiene aquí estas rayitas pues hay que estirarlo así fijaos lo que estira este que es el de aldi luego está este que es el de librería estira un poquito más pero bueno más o menos viene a quedar muy similar pero ahora mirad este es más estrechito si está más grande que fijaos qué diferencia y este es el de febristería mirad qué pasada lo voy a estirar todo para que veáis no eran todos iguales de grande pero es que mirad el tamaño que era y el tamaño que tiene este el tamaño que tiene y lo estiro bueno si lo intento estirar así que se rompe y todo porque es súper finito y este pues lo mismo mirad vale no eran del mismo tamaño pero eran similares fijaos qué diferencia bueno pues en próximos vídeos os voy a enseñar a hacer algunas flores de papel y entonces os quería comentar un poquito la diferencia que hay entre cada tipo de papel este me costó un euro este en oferta creo que salían a cinco euros nuevos pero bueno yo lo cogí en oferta este le costó a mi madre uno con diez creo y este me costó tres euros cincuenta a ver para hacer flores de este tipo o de este tipo pues podéis coger el papel más barato que encontréis porque sirve cualquiera incluso hay gente que flores de este tipo las hace con servilletas bueno con servilletas de calidad tampoco de esas que son súper súper finitas si vais a hacer rosas y otro tipo de flores que necesitan un poco más de trabajo pues os recomiendo comprar este o este del chino que bueno no es igual de bueno que el de floristería pero está bastante bien de hecho he conseguido hacer algunas cositas que quedan prácticamente iguales no quedan iguales pero quedan casi casi igual también en los chinos tienen de este tipo y de este tipo tener mucho cuidado porque que lo haya conseguido en el chino no quiere decir que todos sean buenos porque en los de mi barrio son de estos son de los finitos este lo compro mi madre en el de donde ella vive y no tiene nada que ver con estos ni los que hay en mi barrio bueno pues hasta aquí el vídeo sobre los papeles espero que os guste que os sea de utilidad y nos vemos en el próximo vídeo chao chau